Bueno, buenos días de nuevo. Me toca en esta ocasión. Voy a tratar de ser incluso más breve que José María, porque ya nos está, como ocurre, siempre comiendo el tiempo. Antes de empezar, quería incorporar un último capítulo de agradecimientos que, evidentemente, como eran tanto los que, sinceramente, siento, se me quedó en el tintelo antes, y es al personal del Parlamento, especialmente hoy al personal de protocolo, que sin cuyo concurso y sin cuyo esfuerzo hubiera sido muy difícil organizar este acto, y en general a todo el personal del Parlamento que nos ayuda, porque sin estar encardinados como un órgano parlamentario que somos y recibir el apoyo del Parlamento sería muy difícil que con cinco personas prácticamente como somos y tres becarios esto pudiera funcionar. Dicho esto, José María les ha hecho un breve repaso a cómo llegamos hasta aquí, fundamentalmente al nivel tecnológico, y yo quería, de alguna forma, darles unos pequeños flashs de cuáles han sido los resultados de este año, los que presentamos, como él decía, al presidente del Parlamento el lunes, y que se debatirán ahora en la Comisión de Gobernación y en el Pleno en las próximas semanas. Espero que al menos la mitad de la sala lo pueda ver, los de allí también, porque esto es lo que tienen las transparencias con muchos datos, pero ustedes verán ahí que la evolución del índice de transparencia de Canarias, el índice de Canarias, que, como les decía José María, es una singularidad del modelo de transparencia de Canarias única en la medida en que lo lanzamos, lo creamos en Canarias, y yo espero que ya en el año próximo que viene se ha incorporado por al menos un par de comunidades autónomas que están tratando de desarrollar exactamente la misma metodología en la península, ya cuando se concrete lo anunciaremos, pero yo espero que el año que viene, con esta metodología, que hasta ahora se han autoevaluado primero y evaluado después, los 2.100.000 habitantes de Canarias, al final del año que viene sean 10 millones de españoles los que estén utilizando nuestro modelo en la primera autoevaluación y la posterior evaluación. Ustedes verán ahí cómo ha sido la progresión, para los que no ven, se lo voy a irradiar un poquito, la progresión de la transparencia en Canarias en los tres últimos años que llevamos midiendo. La comunidad autónoma empezó ya con una buena nota en el año 2016, 7,69, progresó en el 2017, 8,03 y alcanzó el año pasado el 9,04. Es decir, es cierto que también es cierto que es la Administración más potente, que es la Administración que creó la ley, que la diseñó, digamos, como entendió que debía ser, pero ahora, digamos, tiene un gran privilegio de mejora, no tanto, como ven, en la Administración principal, sino en las entidades dependientes, que tiene 43 y algunas realmente tienen un franco margen de mejora. Los cabildos empezaron mucho peor, con tres, distinguimos ahí media aritmética y media ponderada, para que entendamos que, en realidad, la media ponderada refleja mejor el nivel de transparencia de Canarias, en cuanto que contiene, digamos, el factor población, y cuando los grandes cabildos o grandes ayuntamientos tiran de las medias hacia arriba, quiere decir que un mayor número de población está, digamos, beneficiándose de una transparencia mayor, porque esas corporaciones, una media aritmética no refleja realmente exactamente la transparencia global de la comunidad, mejor lo refleja la media ponderada. Por lo tanto, media ponderada, los cabildos empezaron con un 3,85 de media aritmética y una 5,24 de media ponderada por población, por el peso de los dos principales, fundamentalmente, progresaron el año pasado, perdón, en 2017, hasta casi el notable, 6,93, y lo superaron el notable en el 2018, en media aritmética. Y los ayuntamientos tuvieron una evolución muy parecida a la de los cabildos, 3 puntos de media en el primer año, bastante insuficiente, 5,33 en el 2017, y en este año, sin embargo, se separan de sus hermanos mayores, por decirlo de manera, si me lo permiten los ayuntamientos, porque reducen ligeramente 11 centésimas su media. Yo esto no lo interpreto ni en el equipo lo hemos interpretado como una reducción o una pérdida o un retroceso de la transparencia en el ámbito municipal, porque hemos constatado, lo veremos luego, que han aumentado mucho las entidades dependientes de los ayuntamientos que rinden cuentas y que han activado sus portales de transparencia. Por lo tanto, se han quedado más o menos igual, 11 centésimas debajo de la nota del 2017, pero han mejorado fundamentalmente en sus entidades dependientes, que son, en muchos casos, entidades que prácticamente hasta hace año y medio ni siquiera tenían portal de transparencia. Y aún hoy, por eso a algunos quizá les sorprendería que hace unas semanas publicáramos una página de publicidad, aún hoy, de los 340 entidades sujetas a la ley de transparencia en Canarias, hay 62 que no solamente no rinden cuentas para el comisionado, es que 45 de ellas ni siquiera no tienen, no es que no tengan portal, es que no tienen web. Es decir, que ustedes preguntan al mayor respondedor del universo a las preguntas de todos nosotros, que es a Google, como yo digo, y no les dice nada, porque ni siquiera tienen web. Eso todavía 45 entidades dependientes de las administraciones. Por lo tanto, es cierto que el sistema, como se ha dicho aquí esta mañana, está progresando, pero es cierto que todavía conservamos unas zonas de sombra relativamente importantes a las que hay que aplicar linterna en los próximos años de forma reiterada. Voy a pasar ahora muy rápidamente por las siguientes… ya lo verán ustedes, el que tenga curiosidad en analizar el nivel de transparencia por tipo de sujeto. Aquí hemos analizado por grandes instrucciones, en la memoria, en el informe anual que tenemos colgado en el portal, pueden no solamente, evidentemente, ver la nota de cada sujeto, sino que pueden llegar mucho más abajo en su análisis. Y también les anuncio aquí, en línea con los que les comentaba José María, que nuestra intención en las próximas semanas es incluso publicar esos dos millones de datos de este año más el millón y medio de datos de la anterior en abierto para que cualquiera pueda, en formato de datos abiertos, para que cualquiera pueda ir a ver absolutamente toda la declaración y la validación de la transparencia de cualquier sujeto en los dos últimos años. Aquí, fundamentalmente, verán cómo hemos evolucionado lo que antes les decía, cómo en el año 2017, fíjense fundamentalmente en el último escalón, cómo en el año 2017, de los 340 sujetos obligados, había prácticamente un tercio, 136, que ni siquiera presentaban declaración de la transparencia, y en el siguiente año, que es el pasado, el que hemos presentado ahora, eso se ha quedado reducido a 62, como les decía. Es decir, querámoslo o no, el hecho de que en todos los años aparezca un ranking de ese estilo produce un efecto, a mi entender, un cierto círculo vicioso en la medida en que es natural con los humanos no querer estar los últimos en las listas de lo que sea. Y por esa razón, prácticamente, hay una especie de estímulo a la mejora en el propio ranking canario de la transparencia que produce este tipo de cosas. Primero, empiezan por declarar la transparencia, y en el segundo año, a veces, aunque sea con un 2, con un 3, y en el segundo año, prácticamente, pues, la mejoran, como se evidencia ahí, ¿no? Como han aumentado, fundamentalmente, verán ustedes, en los tres últimos escalones, que ya hemos llegado, entre 9 y 10 hay 22 entidades, entre 8 y 9 hay 28, entre 7 y 8 hay 36, suman las 86 que están representadas ahí, siento que no quepan aquí dentro, pero ahí están los 86 que figuran en esos tres primeros escalones, y nos parecía importante que, de la misma manera que destacamos a quien no llega, era importante ya empezar a destacar al que llega para, de alguna manera, con lo único que podemos, que es con un reconocimiento público y reputacional como el que reflejamos esta mañana. Y ya, también, muy rápidamente, quería dos rochazos, tres comentarios, algunas cuestiones de futuro que ya ha esbozado José María tenuemente. Cuando él les ha hablado de la aplicación Evalúa-T, que sería una aplicación, como él les ha indicado, destinada a la autoevaluación, nosotros pensamos fundamentalmente en las instituciones canarias, por supuesto, pero cuando piensas en una institución como canarias, entendiendo que es fundamentalmente, con la diferencia de que habidos y diputaciones, esencialmente igual al resto de las instituciones españolas, dijimos, bueno, ¿por qué no crear una herramienta que, si va a estar en abierto, la pueda usar cualquiera? No solamente en España, sino en el mundo. Es cierto que la podrá usar con las obligaciones de las leyes españolas. En un caso, la podrá usar fuera de Canarias, en el territorio peninsular, con las obligaciones de la ley básica, que, como ustedes saben, los que se dedican a este mundo de la transparencia son bastante menores que la Canaria, son 61 obligaciones, y pueden autoevaluarse en cualquier punto de España, en cualquier ayuntamiento, con nuestra pequeña herramienta. Y las entidades canarias podrán, a su vez, obtener la nota que sacarían con la ley básica y la nota que sacarían con la ley canaria de transparencia. Automáticamente, a partir de ahí, como va a estar en formato de Open Data, cualquiera comunidad la podrá coger, adaptarla a su ley autonómica, y, de alguna manera, lo mismo que nos ha pasado, les comentaba antes, con la herramienta T-Canarias, convertirla en el germen de un sistema mayor, más amplio de transparencia en el conjunto del país. Y esto lo entendimos porque éramos conscientes de que, si eso no se produce, pues, realmente, incluso el sistema de medición canaria de transparencia puede estar amenazado. Si solamente lo hacemos nosotros, puede que llegara el día que dijera, mira, esto no tiene sentido. Entonces, una manera de consolidarlo era permitir que la experiencia que hemos desarrollado aquí en estos tres años en Canarias pueda ser compartida, pueda ser utilizada, pueda ser aprovechada más allá de Cádiz, hacia arriba. Generalmente, es al revés, recibimos de Europa para abajo. En este caso, creo que estamos en condiciones de aportar hacia el continente algo que se está demostrando útil, en la medida en que no le hemos dado mucho bombo, pero en el mes de octubre ya ha recibido dos reconocimientos importantes de la Fundación Compromiso de Transparencia y Telefónica, y, por otra parte, de la mayor red española de funcionarios públicos, que es NomaGob, como herramienta singular, novedosa, innovadora en el ecosistema público español. Entonces, ahora vamos a trasladarlo a una aplicación, ya les digo, que pueda utilizar cualquier sujeto, cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, en formato de código abierto, y que respete eso que les decía, la unidad, es decir, una herramienta que valga para todos, pero que también pueda ser adaptada a las circunstancias y leyes autonómicas de cada comunidad autónoma y, por lo tanto, refleje, de alguna manera, el espíritu de nuestro país, que es un país, digamos, que busca la unidad, pero respeta la diversidad autonómica de todos sus pueblos y territorios. También, y luego tendremos ocasión de profundizar en este punto, a las 13 horas, les invito a que vengan, presentaremos el que hemos llamado Código de Transparencia y Acceso a la Información, y lo presentaremos con el consejero de Administraciones Públicas, que le agradezco que nos siga acompañando en la jornada, porque también en esto, de alguna manera, hemos querido aportar una herramienta a todo el colectivo transparentante, como a veces lo llamo yo inventándome la palabra. ¿Por qué? Es una herramienta nueva. Porque ha pretendido, diríamos, que facilitar las cosas a los ciudadanos, es decir, a que sepan cómo preguntar para saber. Es decir, hay mucha gente que está desorientada, no sabe qué derechos tiene, no solamente en las páginas de transparencia, sino no sabe qué derechos, sobre qué cosas puede preguntar. De alguna manera, ese código le facilita las cosas. Y también para los funcionarios, para que sepan cómo informar para responder, porque también ahí les ilustrará perfectamente cómo, digamos, qué obligaciones tienen de responder a los ciudadanos cuando les preguntan. Y no solamente las de las leyes de transparencia, porque hay mucha legislación básica que regula qué información hay que, básica y sectorial, que regula qué información hay que entregar a los ciudadanos cuando la piden. En nuestro proyecto, inicialmente, y así está configurado, es el más amplio repositorio de legislación y transparencia de este país. Y cuando lo conoció el BOE, enseguida le interesó, tan enseguida le interesó que ya lo ha publicado ya, y está en borrador, digamos, ha editado un primer borrador que está simplemente pendiente de la corrección de algunas erratas y de que consolidemos jurídicamente el proyecto para publicarlo. Y lo presentaremos luego. Pero, evidentemente, el BOE lo que ha hecho es extraer de nuestro repositorio la parte estatal, la parte de legislación básica estatal, y en un segundo capítulo, que esperamos salga en dos meses, publicaremos la segunda parte, que será la parte canaria. Y, por lo tanto, tendremos un código de transparencia con más de 130 entradas, parágrafos, para que los funcionarios tengan un manual fácil al que consultar y los ciudadanos tengan un repositorio completo para que quiera preguntar algo, saber de una forma fácil, por temas, por sectores, por sectores económicos, qué posibilidades tienen de preguntar y de que les respondan. Y, por último, también queremos profundizar en todo lo que les comentaba antes José María, las herramientas, si no del futuro, que mejoren el sistema, tratando fundamentalmente de implicar también a los medios informativos, porque creemos que en los medios informativos hay una labor importante que hacer, sobre todo si en digital adquieren mejores herramientas para tratar los datos y para visualizarlos. Y, finalmente, les quería comentar una de las frases que una vez me recogió de alguien y está circulando por ahí, que de alguna manera resume el espíritu con el que también yo, no sé si lo saben todos ustedes, soy periodista, con el que los periodistas resumimos a veces cuando hablan de que sin periodismo no hay democracia, también es cierto, y que las ruedas de prensa sin preguntas no sirven para nada. A mí me gusta recordar que para que el sistema de la transparencia funcione no vale solo con que existan portales de transparencia. Si no hay gente que pregunte, que escurte al poder, que constantemente le esté mirando y le esté diciendo qué haces, es decir, si no hay respuestas, la información es menos profunda, la calidad de la democracia y la gobernanza no son tan altas. Muchas gracias a todos y vamos a pasar en cinco minutos, simplemente vamos a dar opción a que se recoloque, si hay algún premiado que no ha llegado, se recoloque la situación, y en tres minutos, les ruego que no se muevan de la sala, empezamos con la entrega de los premios. Gracias.